Hola a todos, yo soy Arantxa y esto es mi blog de lectura Hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablaros de todos los libros que voy a leer durante el año en el reto de lectura de 2022 que estoy haciendo El libro que me tenía que leer en enero era un libro infantil o juvenil Yo me leí Momo de Michael Ende Momo es una niña que tiene un don, sabe escuchar Todo el que le escucha se siente mejor, se le quita los problemas Un día llegan los hombres grises a la ciudad y con ellos todo el mundo empieza a perder el tiempo Momo quiere saber qué es lo que pasa Conoce al maestro tiempo y a la tortuga casiopea y con su ayuda empezarán a descubrir dónde se esconde todo ese tiempo El libro de febrero era un libro de menos de 100 páginas Yo elegí este, así vivían los egipcios Te cuentan un poco la vida en Egipto, su vida cotidiana, los faraones, la momificación Un poco de todo eso En marzo tenía que leer un bestseller del 2021 Y yo elegí la traductora La traductora nos cuenta la historia de Elsa Braumann Una mujer alemana y española Por parte de padre alemán y madre española Vienen aquí a España Para huir un poco de lo que era la Segunda Guerra Mundial Y huir de Hitler Y se encuentran aquí con que España está dominada por el franquismo Entonces un día a Elsa la proponen los partidarios de Franco Que traduzca un texto de la alemana al español para el caudillo Es una novela de espías y también tiene una historia de amor entre medias En abril tengo que leer una obra de teatro Y yo he elegido Maribel y la extraña familia de Miguel Miura También, si me da tiempo, voy a empezar a leer las obras de Plauto Anfitrión, la comedia de los Arnos y la comedia de la olla Anfitrión es una de sus obras más peculiares y originales Inicia las llamadas Comedias de Equívocos Parodiando el mito del nacimiento de Hércules Como resultado de las relaciones adúlteras de Júpiter Con Ármena, esposa del general tébano Anfitrión En la comedia de los Arnos es un prototipo de las comedias de burla o evasión Un padre financia los amores de su hijo a cambio de una noche con la amada de este Y por último, la famosa comedia de la olla Fija el arquetipo del avaro que inspiró importantes obras de la literatura posterior En mayo tengo que leer un libro donde la protagonista sea una madre Y yo he elegido este La mejor madre del mundo Os voy a leer la sinopsis un poco Una novela rompedora que disecciona el mito de la maternidad desde una nueva perspectiva Y que enriquece el debate sobre la ambivalencia que genera esta experiencia en la identidad femenina contemporánea En junio toca leer un cómic Y yo he elegido este Batman Bueno, yo me imagino que todos saben más o menos de que va Batman Pero os voy a leer la sinopsis El joven Bruce Wayne acaba de salir con sus padres del cine Es de noche y de repente tropizan con un maleante que asesina a sus progenitores Para el muchacho la tragedia marca el fin de la infancia Y el inicio de una lucha feroz contra el crimen Para los lectores nace un mito El de Batman Creado en 1939 por Bob Kane y Bill Finger El señor de la noche se ha convertido en una de las principales figuras del imaginario popular contemporáneo Y en uno de los más importantes héroes del cómic En julio hay que leer un libro recomendado Y yo voy a leer El bosque animado De vencerla Fernández Flores Para quien no haya visto la película que él hay Pues os voy a leer un poquito lo que pone Mayner ha dicho que el bosque animado puede ser considerado el testamento espiritual de Fernández Flores En la silvestre y encantada fraga de Cecebre Situó el autor su canto a la naturaleza Ese himno gigante y extraño Que hubiera dicho Becker A la naturaleza de la fraga Tan viva que sufre como un ser humano Fue este uno de los libros preferidos de su autor Libro poético y tierno Aunque sin soslayar el realismo de la vida campesina Bosquejada con pinceladas ceñidas de humor e ironía Su colorido y fantasía tentaban a Walt Disney para hacer una película de dibujos animados Que no llegó a realizar Para el mes de agosto hay que leer un libro sobre viajes Y yo he elegido este El último pasajero Os voy a leer un poco de qué va Agosto de 1939 Un enorme trasatlántico llamado Valkyrie aparece a la deriva en el océano Atlántico Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a puerto Tras descubrir que en él tan solo queda un bebé de pocos meses Y algo más que nadie es capaz de identificar 70 años después un esquivo hombre de negocios decide reflotarlo y repetir paso a paso el último viaje del Valkyrie A bordo, atrapada en una realidad angustiosa y a contrarreloj La periodista Kate Kilroy descubrirá que solo su inteligencia y su capacidad de amar Podrán evitar que la nave se cobre de nuevo su siniestro precio en este viaje En septiembre hay que leer un libro que transcurra en tu región Yo voy a leer Brujas y Negromantes, Rituales Que es el segundo libro de Brujas y Negromantes, Hermandad Y transcurre en Madrid Voy a leer la sinopsis El aquelarre de Madrid se prepara para la elección de una nueva dama Y para acordar un nuevo tratado de paz que les permita convivir con los negromantes Sin embargo, sus diferencias parecen acentuarse más que nunca a medida que la intolerancia crece en ambos bandos Mientras tanto, la joven Brujas Abel y sus amigas intentan recuperar la normalidad Con un viaje de verano a Edimburgo para asistir al FREF Un famoso festival que reúne a hechiceras de todo el mundo En Escocia comprobarán que la magia puede ser incluso más poderosa de lo que creían Lo que no sospechan es que una voz, un ser capaz de corromper el corazón más puro Recorre la ciudad en busca de un huésped que pueda satisfacer sus oscuros deseos En octubre hay que leer una novela de terror, misterio o suspense Yo he elegido el misterio de la isla de Toclan En una isla perdida en el mar se esconde el más fabuloso secreto de todos los tiempos Toclan se ha convertido en un sorprendente laberinto creado por la fantasía de un loco fabulador A ella acuden aventureros, científicos y soñadores en busca de tesoros Y de algo desconocido, maravilloso y terrible a la vez Un viaje que muchos comienzan y que solo terminarán los exploradores de Dalus Ellos descubrirán el poder de la imaginación y rescatarán la olvidada leyenda del universo sur En noviembre hay que leer un libro que haya sido adaptado al cine Y yo voy a leer El príncipe destronado de Miguel de Libes Es la historia de un niño, Kiko, que va a cumplir cuatro años A Kiko le pasa algo importante Le ha nacido una hermanita, Cris Que lo ha relegado a un segundo plano Ahora ya no es el rey de la casa Ahora es el príncipe destronado A lo largo de un día, desde que se levanta dando gritos Hasta que cae rendido por la noche Asistimos a sus andanzas Vislumbramos sus secretos y conocemos sus angustias Detrás del niño, tan admirablemente recreado Vemos el mundo familiar Los otros hermanos, el padre y la madre Las criadas, la ciudad, la historia, el mundo Cuando el libro acaba, uno quisiera seguir con Kiko y su familia al día siguiente Porque, aunque no haya ocurrido nada extraordinario Todo ha sido fascinante A través del fino cristal, que es el alma de Kiko Delibes nos deja esta novela extraordinaria Sobre el misterio opaco de la infancia Pero eso no es todo También consigue que de pronto En algún rasgo de Kiko En algún gesto, en alguna palabra Reconozcamos con sonrisa cómplice Otra infancia, la nuestra En diciembre hay que leer un libro De un premio Nobel Yo voy a leerme La perla de John Steinbeck John Steinbeck fue premio Nobel de literatura en 1962 La perla La perla Una de las narraciones más intensas y más conmovedoras de la literatura contemporánea Auténtica obra maestra La historia de Kino, el pescador, de su hijo Coyotito y de la perla más hermosa del mundo Es un símbolo trágico que condensa toda una filosofía de la existencia Millones de lectores de todas las latitudes se han sentido fascinados por la lectura y la relectura de este libro incomparable Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Os habéis leído alguno de los libros O alguno os parece interesante Contármelo en los comentarios Hasta el próximo vídeo